El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la encuesta de ocupación y empleo al mes de febrero de 2022. Antes de que empiece a analizar con sapiencia y prudencia a Mauricio Flores y cadencia. Vamos a ver el reporte didáctico del Inegi. Muy bien. La encuesta nacional de ocupación y empleo nueva edición indicó que en febrero de 2022 el 58.7% de la población de 15 años y más en el país se consideró económicamente activa y de esta 96.3% estuvo ocupada. Sin embargo, existen los subocupados, personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, quienes representaron 9.2% de la población ocupada, porcentaje menor que el de febrero del año pasado. La tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.7% y en el mismo mes de 2021 fue de 4.4%. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Estas cifras se actualizarán el próximo 28 de abril. Bueno, pues Mauricio Flores, 3.7% de desempleo y 9.2% de subocupación. ¿Qué opinas? Pues la recuperación está siendo sobre el mercado informal. Básicamente, esa es la conclusión. 3.7% de población... Bueno, que además no es recuperación. Ya te parece pigmenio. A ver, hay que decir las cosas como son, es rebote. Bueno, 3.7%, ¿no? 3.7% de desempleo y 9.2% de subocupación. De población económicamente activa. ¿Quieres que te meta la tabla? Pues esa mejor ponte de tablita. A ver, vamos a ver. Échela para acá. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto representa la población desocupada? Pues cerca de 2.178.000. Bueno, ese es el número preciso. Una reducción de la gente que no está chambeando de manera importante. Una reducción de 248.000 personas. Que no está mal. Que no está mal. Ahora, lo que sí está mal es el que te gusta, por ejemplo. La población no económicamente activa, si te das cuenta, hay una reducción de 1.087.000. Oye, pues qué bueno. Sin embargo, tú lo que estás viendo es que hay un crecimiento de la población económicamente que está trabajando en el sector informal. Este crecimiento, tenemos la otra parte de la tabla, por favor. A ver, ahí está. Ahí lo tenemos. Trabajadores subordinados y remunerados. Esto es decir, los que reciben un estipendio, cualquiera de su tipo, ya sea formal o informal. Un emolumento. Ay, qué bonito. Emolumento. Estipendio suena más como... No, estipendio. Como más agresivo, ¿no? No, no, estipendio. Existe, existe. El emolumento es algo que viene envuelto. A ver, ¿qué opinan de las palabras domingueras que sacamos aquí, Mauricio Flores, un servidor? A ver, estipendio y emolumento. ¿Cuál es más elegante? A ver, bueno, vamos a ver, vamos a regresar a la tabla. A ver, vienen otra vez la tabla. ¿Quiénes son los empleadores? Es el mismo, casi el mismo porcentaje que había el año pasado. Es decir, el número de emprendedores y gente que tiene sus propios negocios sigue siendo el mismo. Y crece trabajadores no remunerados. ¿Qué quiere decir esto? Que el chamaco que tiene un papá que tiene una tienda, un puesto de carnitas, que tiene... Y ahí le da sus... Sus chuchulucos. Oye, papá, te acompaño al taller. Pues sí, mijo, pues ahí cambia las bujías, te enseña y pues de repente te pago y no te pago. Claro. Y es el que más crece. Es el que más crece en términos proporcionales. Es decir, hay un autoempleo familiar que es muy común en nuestro país, pero que no está debidamente ni registrado ni tampoco remunerado. Porque es, pues ahora sí... Ahora, en general, ¿cómo ves las cifras de empleo? O sea, hay quien dirá, oye, pues ha bajado el desempleo, está bien, hay menos gente desempleada, 240 mil. Sí, pero es un crecimiento engañoso. Es un crecimiento, cómo decirte, que si lo vemos por regiones, está muy marcado los lugares donde crece y los lugares donde decrece. No sé si tenemos la tablita ahí, este, de los datos, de los datos regionales. Bueno, esa es la manera de inversión brutáfica. Está asociado el empleo con la inversión. No, los datos regionales, no, no los tenemos. No los tenemos aquí. Seguramente en las cercanías de Dos Bocas, de Tabasco, Centro, hay más empleo. Seguramente en algunos puntos de Oaxaca hay más empleo. Seguramente en algunos puntos, bueno, y ahorita ya hay Santa Fantasía, ya no, porque ya se fueron los milicos, aunque siguen trabajando. Y seguramente también vamos a ver que haya cierta actividad en los trazos del Tren Maya, cierta actividad. A ver, amigo, aquí la tengo. A ver, échala. Tasa de ocupación, pues, por estado. Tabasco, 94.4%. Es la más alta. Oaxaca, 98.1%. Tasa de ocupación. Ajá, o sea, es la más alta. Y las menores tasas de ocupación, pues, las encontramos en Estado de México. Estado de México, ¿cuál es el otro? En Ciudad de México. En Ciudad de México. Es decir, los lugares donde se encuentra la mayor actividad manufacturera y de servicios, la economía sigue estancada. Hemos hablado con la directora del Consejo de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de México. Y la verdad que tiene muy buenos planes el rescate de la zona de Vallejo y que vamos a agilizar la construcción inmobiliaria. Pues, no se mueve. No se mueven los hechos. Y la industria manufacturera, la más importante de este país, está en el estuche de México. Todo el cinturón industrial alrededor de la Ciudad de México es el más importante, incluso más que Nuevo León. Y, sin embargo, ahí lo que encontramos es una reducción de actividades secundarias bien importantes. Por ejemplo, todo lo que es textil, todo lo que es zapatos, manufactura ligera, que son estufas, que son hornillas eléctricas, todo esto se está degradando. Ahora, esto que acabas de decir de estufas, por ejemplo, pues, es parte de lo que tú en ese estuche incluyes Querétaro, Aguascalientes, El Bajío. Se mueve, se cose por aparte. Sí, porque Querétaro y Guanajuato están más ligados al TEME. Y Aguascalientes. Ajá, están más ligados al TEME. A la proveeduría de manufactura, de exportación. Y, sobre todo, automotriz, aviónica y también mucho el cristal. Aviónica, aeronáutica. Aviónica, güey. Aviónica. Aviónica, sí. A ver, ¿no te gusta que te agarren de avioncito? No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias!